Un martes más, un dolor más, y un puente más. Y es que ya párenle, diputados, somos el país con más puentes del mundo, caray. Y no me refiero al segundo piso del periférico, ¿eh? ¿Ustedes qué es o qué te es? Ya me enojé, ya me enojé, y como no le puedo decir sus cosas a la Cámara de Senadores, se lo digo a la Cámara del Carota, así que, y ustedes se aguantan. ¡Comenzamos contigo, Ana! No, no, ya, ya, ya me aburrí de decirte flaca, escurrida, chupada y con hachas escurridas. Adiós, ya, mejor. Tata, ¿dónde está el Tata? Tú ni te apuntes, ¿eh? A ti tampoco te voy a decir nada. Ya también me aburrí de decirte viejito, cabeza de puro y aquello del padrino para... Mira, ¿sabes qué? Hoy para cambiarle, Paco, me encantaría, me encantaría revelar secretos de tu pasado. ¡Querido público! ¡Ay, novato! Lamentablemente, como cuando Paco era joven, no había televisión, radio ni prensa escrita, pues nos fue imposible documentar todas sus cochinadotas. Así que nos quedaremos con las ganas, ¿eh? Ya ves que ser un anciano no es tan malo, Francisco. Paco, él es Paco, él me sudó hasta la O, de la O. Pero del que sí hay registros gráficos, aunque también esté cerca del medio siglo, es de Rula. Tú, casi mujer. ¿Qué has hecho últimamente con lo que yo pueda quemarte en público, canijo? ¿Nada? ¿Seguro que nada? Pues, querido público, cachamos a Rulo con una mujer. Raro, pero sí, sí, iba con una mujer. En una tienda de lencería. ¿Qué? ¿No te acuerdas? Pues, venga la primera foto. Aquí vemos, querido público, a Rulo checando el tamaño de la fruta justo antes de comprar el mandado. Por ejemplo. Que venga la segunda foto, por favor. Ok, Rulo, ¿estás comprando tangas, brasieres? O sea, ¿le estás comprando ropa interior a Vane? Señora, amigos que nos ven en casa, el misterio se ha resuelto y no hay nada más que esconder. No podemos tapar el sol con un dedo y se los tengo que decir. Esto es lo que hacemos las amigas cuando estamos deprimidas y salimos los domingos por la tarde. Rula, me cae que estás a nada de ser niña. Esta vergüenza de ser humano es Raulete Latanguitas Osorio. Ya, por último. ¡Ah, qué cosita esa! Pasamos con mi Serge. ¿Cómo estás, pequeñino? ¡Ay, él, pequeñini! ¿Cómo están esas piernitas después de la carrera de ayer, eh? ¿Cómo están esas nachitas? ¿Duritas? ¿Cansaditas? Tan soy, no te voy a molestar, mi Serge. Él es Sergio, el bambinito turbocargado, Sepúlveda. Y conste que dije turbocargado. No vayan a escuchar mal ni a quitar letras, ¿eh?